Este video es patrocinado por Solovende.com, la tienda online de México. Al día de hoy un teléfono celular o como se considera actualmente un teléfono inteligente ya forma parte de nuestra vida. Él posee múltiples funciones, productividad, personalización, juegos, aplicaciones, redes sociales. Pero, ¿estás seguro que conoces la mayoría de los secretos que estos guardan? Hoy te presento, 10 curiosidades sobre teléfonos móviles que te costarán creer. El día 13 de abril de 1973 se hizo la primera llamada desde un teléfono móvil. Fue en Nueva York y se la hizo al ingeniero Martin Cooper a su rival Joel Engel. Ambos llevaban tiempo intentando construir el primer teléfono portátil y cuenta que Cooper le dijo a Engel, ¡Te llamo desde un verdadero teléfono portátil! 4 de cada 5 smartphones fabricados en el mundo son made en China. Los primeros mensajes que fueron enviados en 1992 desde un momento, el SMS o el Short Message System, sistema de mensajes cortos en español, se ha convertido en la aplicación más utilizada en la historia de la telefonía móvil. De acuerdo a un estudio reciente, quienes poseen un smartphone prácticamente lo revisan cada 6 minutos y medio como promedio, que en un total de un transcurso de un día de 16 horas. Eso quiere decir que sin contar las horas de sueño, la telefonía lo revisan aproximadamente unas 150 veces al día. A lo que nosotros le llamamos móvil, en Estados Unidos es celular. De igual manera, en muchos países como América Latina, en China le llaman show-ji o aparato de mano, en Japón, kentai o portátil, en Israel, teléfono o teléfono maravilla, en Suecia, náje o cito de peluche, y en Alemania simplemente le dicen de mano. El modelo más vendido de la historia es su Nokia, exactamente el modelo 1100, nada menos que 250 millones de unidades vendidas. El término Bluetooth, que significa literalmente diente azul, toma su nombre de un rey nórdico llamado Harval Blata, que gracias a su verborrea y capacidad empática, consiguió unificar a los pueblos noruego, danés y sueco. La empresa Nokia existe desde 1865, y en su origen se dedicaba a fabricar papel y cartón situado en la ribera del río Nokia Anvirta, el poblado de obreros que creció alrededor de la fábrica también fue autotisado como Nokia. En todo el mundo, el número para efectuar llamadas de emergencia es el 112, no importa si tienes algo o tu terminal está bloqueado, siempre podrás llamar al 112. Ojalá esto nunca haga falta. Y por último, otra cosa, ¿sabías cuál es la app más descargada de China, que a su vez es el país con más usuarios con teléfonos móviles? Esta aplicación se llama Moman Xiangji, para los que no sepan mandarín, es la aplicación de cámara mágica. Con ella, se puede convertir una foto en caricatura y combatir el resultado en las redes sociales. No es nada del otro mundo, y además que está en chino. A pesar de eso, se ha convertido rápidamente en la segunda aplicación más descarada de Australia, la SEX en Estados Unidos, y en Canadá o Gran Bretaña, está entre las 5 apps de retoque fotográfico más populares. Eso es todo un misterio. No olvides que si el video te gustó, regalarme un gran pulgar arriba y compartirlo en tus redes. Si lo deseas, también puedes comentar tu opinión sobre esta serie de curiosidades que actualmente voy a lanzar. Las nuevas ideas son bienvenidas. Y recuerda, yo soy Itosho, y te deseo muy 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 buenas noches.